Los cambios bruscos de temperatura son la principal causa de afecciones respiratorias en los perros. La veterinaria Débora Valverde nos explica en qué consiste y brinda algunas recomendaciones preventivas. Existen un sinnúmero de afecciones que pueden presentarse en ello, tanto en vías respiratorias altas como en vías respiratorias bajas, también enfermedades tanto bacterianas como viral. Dentro de las enfermedades virales tenemos el temido muquillo canino, que es una enfermedad que no solo afecta el sistema respiratorio, sino que es una enfermedad multisistémica que puede afectar cualquier órgano o cualquier sistema de nuestros perros. Pero es bastante común que afecte el sistema respiratorio. Y este se puede complicar ya con una neumonía, y pues inclusive puede llegar hasta la muerte. También tenemos enfermedades, otra de las enfermedades virales que nos pueden afectar a nuestros perros son las dos de las perreras, ¿verdad? Que uno de los principales síntomas que da es que da tos bastante seca y principalmente cuando hay cambios en las temperaturas, por ejemplo, a la hora del amanecer o cuando ya está atardeciendo. También tenemos, ¿verdad?, lo que son las rinitis. Dentro de las rinitis son aquellas afecciones, ¿verdad?, que están o que presentan secreciones, en este caso son secreciones claras, ¿verdad?, por la nariz, y que pueden inclusive complicarse con neumonía. También tenemos otras afecciones, como son las afecciones del tracto respiratorio alto, como, por ejemplo, tenemos lo que son las laringitis y las faringitis. El problema está que estas muchas veces se pueden complicar, ¿verdad?, dando una, dando neumonía, ¿verdad?, y estas pueden ser peligrosas porque pueden llegar hasta inclusive a que nuestras mascotas puedan morir. Primero, antes que tratar, tenemos que pensar en la prevención. Las vacunas, nosotros tenemos que, existen, pues, calendarios de vacunas, como es en el caso para prevenir lo que es las dos de las ferreras y el moquillo canino, que nos pueden, ¿verdad?, ayudar a que nosotros, este, mantengamos una buena salud, ¿verdad?, en nuestras mascotas. Y siempre, pues, las visitas periódicas al veterinario. Conviene proteger del frío a los perros con un abrigo. Evitar de que las corrientes de aire entren, ¿verdad?, directamente o que le lleguen directamente a él. Protegerlo, ponerle tal vez alguna frazada, ¿verdad?, que lo mantenga calientito. Más ahorita, pues, que en estos tiempos está bastante, ya el clima prácticamente cambió. Está mucho más fresco, las temperaturas a veces en la madrugada son bastante, bastante bajas. Entonces, eso, pues, puede afectar también a nuestras mascotas. Recuerden que ellos, pues, también son susceptibles a todos estos cambios. Anteriormente habíamos hablado sobre la pólvora y los residuos de humo que quedan a veces de la pólvora pueden ayudar, pueden afectar, ¿verdad?, lo que es alinear a todo ese humo, pueden afectar, ¿verdad?, el sistema respiratorio y pueden venir lo que son las alergias. Incluso, y muchas veces hay otros perritos que pueden afectarse por, puede darle hasta asma. Para Noticias 12, Gloria Campos.